y anteponer el bien común antes del bien personal. Yo creo que estamos buscando los guatemaltecos, un gobierno de valores, de principios, que nos deje hacer las cosas. Eso es lo que estamos buscando. No el gobierno de hombres millonarios, sino de hombres deseosos de cambiar vidas de hombres. Aunque las condiciones geopolíticas, culturales e históricas son distintas entre Guatemala y Uruguay, los niveles de corrupción en el país de la eterna primavera son tan altos que ni cinco mojicas podrían resolver a corto plazo la decalencia de la política guatemalteca, opinan otros. Vamos ahora a las noticias departamentales. Seguimos recorriendo nuestro país. Continuamos con información de lo que sucede en el interior de nuestro país. Ponemos en pantalla la portada de este matutino. El quetzalteco, que también se hace presente con nosotros, capturan a embarazada implicada en extorsiones, acusados de dos asesinatos. Taxista detenido también es ligado a esta banda. Piloto manejaba ebrio. Dos mujeres, entre ellas una niña, resultan con lesiones. Ampliamos más esta información. Pepe Mujica expresa 30 lecciones de política y vida. Hoy inician tres reportajes sobre jóvenes y política. También pueden encontrar más información en el quetzalteco de distintos ámbitos. Y en Quetzaltenango se tendrá que aumentar el número de mesas receptoras de votos. Debido a que ha crecido y el padrón y el número de personas que asistirán a las urnas a emitir su voto, en el último proceso electoral se utilizaron 206 mesas y ahora se utilizarán 248. En la reunión ordinaria se coordinó la entrega y recepción de los centros educativos que serán utilizados como lugares de votación. Dicha entrega será el próximo 4 de septiembre, afirman las autoridades de educación. Estamos viendo que tenemos de los 32 centros de votación que hay en el municipio de Quetzaltenango, tenemos 27 que corresponden al Ministerio de Educación, es decir, establecimientos del nivel primario y el nivel medio. La cabecera departamental ahora contará con más mesas receptoras de votos. También tres centros de votación serán cambiados de lugar para agilizar el proceso de emisión del sufragio. Cada año van sumándose al padrón electoral nuevas personas. Estas nuevas personas vienen a cargar o a incrementar la cantidad de mesas que se distribuyen en el interior del municipio. Entonces, por ejemplo, hace cuatro años teníamos 206 mesas y es la primera vez en cinco años, bueno, en cinco eventos electorales, mejor dicho, que tengo la oportunidad de estar, que el repunte crece tanto, fueron 42 mesas las que se agregaron ahora acá a Quetzaltenango. Por los cambios que se harán en los centros de votación, se iniciará con una jornada de información de dichos cambios para que la población conozca dónde votar. Información departamental que compartimos con ustedes. Más adelante hay más en BLM Noticias. Tenemos más información a esta hora. Por supuesto, nos vamos ahora sí con Alberto Cardona con la realidad del país. Adelante. ¿Qué está sucediendo? Pues Alberto nos lo comenta. Adelante, por favor, con el informe. ¿Dónde estamos y qué se está viviendo en esta localidad? Te escuchamos, Alberto. Adelante, por favor. Gracias, compañeros. Muy buenos días y muy buenos días a los televidentes. De Viva la Mañana me encuentro ubicado en la zona 11, específicamente frente al mercado Roosevelt, donde ya se está iniciando a reunirse varios vendedores de este mercado, quienes estarán realizando una marcha pacífica que se estará enfilando hacia la municipalidad capitalina. A mi lado se encuentra uno de los representantes que nos va a brindar su nombre y su cargo y cuáles serán las principales demandas que estarán solicitando este día. Buenos días, amables televidentes. Pues nuestra petición es pedir a que se nos devuelva una galera que nos fue quitada, que era salón de usos múltiples y lo usaban nuestros niños como jardín infantil. Ellos ahorita no tienen un espacio donde jugar porque algunos empleados municipales, los de la dirección de mercados, vendieron ese espacio. Y aparte de eso, nosotros salimos a las calles a manifestar para que nos sea de vuelta la galera. Por eso es de que nos pronunciamos a salir a las calles. Va a ser una marcha pacífica. Aquí vamos a salir del mercado para la Aglar Batres, de la Aglar Batres a la Municipalidad de Guatemala. ¿Cuántos vendedores esperan ustedes que sean presentes a esta marcha? Esperamos unos 300 o 300 para arriba o más. ¿El mercado va a estar cerrado este día? Sí, completamente. No van a haber ventas alrededor ni adentro del mercado. Gracias, muy amable. Como ustedes han escuchado, son parte de las declaraciones de uno de los representantes del mercado Roosevelt, quien nos está comentando que en pocos momentos estará iniciando una marcha pacífica que se estará movilizando de este sector del mercado Roosevelt hacia la Municipalidad Capitalina. Podemos observar algunos encapuchados de la Universidad de San Carlos de Guatemala, quienes se han hecho presentes también, pues ellos están en este sector. Nos han indicado que estarán apoyando a los vendedores del mercado. También ya se puede observar la presencia de las fuerzas policíacas en este sector, quienes estarían resguardando el orden con relación a esta marcha pacífica que se estará iniciando aproximadamente en 15 minutos del mercado Roosevelt. Con esta información y con estos detalles, yo regreso nuevamente a los estudios centrales de Viva la Mañana. Muchas gracias por la información. Muy amable, Alberto. Y nos vamos con Bayron a otro lugar. Bayron, contanos y reportanos qué está pasando a esta hora. Cambiamos de punto de la ciudad capital para ver qué está pasando acá, el tránsito, el clima y esos detalles. Adelante. Muchas gracias, compañeros. Sí, efectivamente, nuestro segundo enlace. Seguimos ubicados nosotros en la avenida Petapa y 15 calle de la zona 12 de nuestra ciudad, donde ya rápidamente volvemos a mostrar y a compartir con ustedes imágenes en vivo y en directo de qué es lo que está sucediendo en el sector. Y poco a poco va incrementando la actividad vehicular en este punto de la ciudad. Poco a poco ya la cola de vehículos está formándose en la Petapa durante toda la mañana. Usted va a ir viendo cómo va incrementando la carga vehicular. Se lo comentaba y se lo compartía yo en el enlace anterior donde veíamos cómo este sector estaba bastante tranquilo. No había colas de vehículos, no había congestionamiento y como usted está viendo en pantalla, ya se está formando esta larga cola de carros que está siendo utilizada por todas las personas y todos los guatemaltecos. Este señor, este taxista que ven ustedes ahí, así como él, hay muchos taxistas que agarran aproximadamente dos o tres cuadras en contra de la vía, eso con tal de ahorrarse ellos la larga cola de vehículos. Ojalá la policía, la PMT estuviera en este sector porque pasa todas las veces, toda la mañana y no solamente un carro. Son varios vehículos los que hacen esta imprudencia ocasionando accidentes y es por eso que nosotros hacemos el llamado también para que las autoridades vengan a este sector. Nuevamente les repito, avenida Petapa y 15 calle de la zona 12 porque sí son muchos los vehículos que son imprudentes y que como les comento manejan en contra de vía aproximadamente unas tres cuadras. Esto con el objetivo de ahorrarse esa larga cola de vehículos que están pues ya circulando por este sector. Así que el llamado para que las autoridades vengan a este sector porque sí es bastante recurrente lo que pasa en cuanto a estas personas imprudentes que agarran esta vía y la utilizan en contra y esto puede ocasionar pues obviamente como todos sabemos ya accidentes y puede ser algo muy lamentable. Lo que sí quiero contarle a todas las personas que están a punto de salir de su casa y van a estar utilizando la Petapa es de que si saben alguna ruta alterna por favor utilícela porque sí como podemos observar ya la larga cola de vehículos está formándose en este punto de la ciudad y el transitar con el pasar de los minutos va a ir incrementando y va haciéndose más difícil. Así que por favor a tomar en cuenta esta información que le compartimos desde la unidad móvil de BLM Noticias en este segundo enlace. Más adelante nos volvemos a conectar para seguir ampliando con todos ustedes la información. Compañeros. Gracias Bayron Morales de las calles y ahora nos vamos rápidamente en tiempo real. Seguimos viendo lo que sucede en el mundo. Adelante. Así es, seguimos repasando los principales diarios a nivel internacional. Vamos entonces a conocer una noticia que podría tener asustados a muchas personas alrededor del mundo, especialmente en Estados Unidos. Este diario nos dice lo siguiente, que cuelgan en el Internet datos robados de usuarios de la web Ashley Madison para casados infieles. Un grupo de piratas informáticos colocó en Internet un archivo que presuntamente contiene datos personales y financieros de usuarios del sitio web Ashley Madison que busca pareja a personas casadas que quieren tener una relación extra matrimonial. En el pasado 20 de julio, Ashley Madison admitió haber sido víctima de un ataque informático que puso en peligro la confidencialidad de sus alrededor de 37 millones de usuarios. En varios portales tecnológicos publicaron hoy que el presunto archivo con los datos ya está disponible para descargarse en Internet. Según el sitio web, se trata de un archivo que contiene 9.7 GB de datos robados, entre ellos cuentas de correo electrónico, perfiles con altura y peso de los usuarios, direcciones postales e información relativa a las transacciones efectuadas con tarjetas de crédito. Además, también se incluyeron datos robados del portal Establishment que pone en contacto a mujeres con hombres adinerados y que es propiedad de la misma empresa que posee Ashley Madison. Si es que sí, la información de por lo menos 37 millones de usuarios podría estar en riesgo. Dicen que este día se ha colocado en Internet el archivo que presuntamente contiene estos datos personales, confidenciales y financieros de los usuarios de este sitio web Ashley Madison, que es un sitio web donde parejas que buscan una relación extramatrimonial se reúnen con otras que tienen similares intereses. Nosotros vamos a seguir conociendo qué más ocurre en el mundo. Nos vamos con Alejandro. En China, las autoridades trabajan a marchas forzadas para tratar de limpiar cientos de toneladas de cianuro altamente tóxico que quedó regado en el lugar donde se produjeron las explosiones que dejaron por ahora un total de 114 fallecidos, al menos 50 desaparecidos, mientras persiste el miedo a la contaminación. Cerca de 700 toneladas de cianuro altamente tóxico aún están almacenadas en el puerto donde dos explosiones el pasado miércoles dejaron un saldo de 114 muertos. Las autoridades chinas se esforzaban en limpiar el químico, que al mezclarse con agua expulsa un vapor contaminante. El aire está siendo constantemente monitoreado en 18 estaciones de control. Las autoridades prometieron que la población será advertida si se detectan niveles excesivos de cianuro u otros componentes tóxicos. Hasta ahora, de los 40 puntos de control del agua, 8 mostraban niveles excesivos de cianuro. Mientras, el gobierno chino anunció la apertura de una investigación sobre un responsable de la seguridad laboral. Una semana después de la terrible explosión en el puerto chino de Tianjin, el órgano disciplinario del Partido Comunista anunció una investigación contra el director de la Administración Estatal de Seguridad Laboral, la detención de 10 directivos de Ryuhi International Logistics, propietaria del almacén siniestrado, que hasta junio carecía de permisos para materiales tóxicos. El director de la Administración Estatal de Seguridad Laboral es sospechoso de violaciones graves de la disciplina o de la ley, o en otros términos vinculados a casos de corrupción. La prensa independiente china había apuntado a posibles conexiones políticas entre los responsables de Ryuhi y altos funcionarios. Aunque la Comisión Central para la Investigación de la Disciplina no ha apuntado directamente a una vinculación del caso del director detenido con las explosiones, este alto funcionario trabajó en Tianjin durante 18 años y llegó a ser teniente de alcalde antes de ser nombrado al frente de la Administración de Seguridad Laboral en 2012. Según la agencia oficial Xinhua, publicó la empresa Ryuhi, fundada hace cuatro años, solo obtuvo la licencia para manejar sustancias peligrosas hace dos meses. Entre octubre de 2014 y junio de 2015, a lo largo de ocho meses completos, careció de permiso necesario, pero manejó los productos altamente tóxicos. En Indonesia, equipos de socorro descubrieron en la zona del desastre del avión de Trigana, los cuerpos de las 54 personas que iban a bordo de la nave que se estrelló el domingo en una región montañosa en el este. Equipos de rescate indonesios llegaron a la zona montañosa en el este del país, donde un avión se estrelló con 54 personas a bordo. No hay supervivientes. Todos los cuerpos fueron hallados entre los restos del avión, que quedó completamente destruido. El aparato transportaba a 49 pasajeros, entre ellos cinco niños y a una tripulación.